Hola a todos, bienvenidos al canal de XD Factory. Quería hacer un vídeo porque, bueno, estos días sabéis que he estado subiendo, si habéis estado alentos al canal, unos vídeos de mí jugando a Bad Grand Story en directo algunas noches. Tenéis los enlaces por ahí. Y bueno, ha habido alguna confusión, ha habido mucha gente que se desuscribía, mucha gente que se suscribía. Ahora, veréis, cuando nosotros creamos XD Factory como marca, nuestra idea fue hacerlo como nuestra vía creativa. El espacio en el que una serie de personas, que no solo éramos Cristina y yo al principio, podíamos experimentar con la creatividad en Internet y con cualquier cosa que se nos ocurriera. Hiciéramos algunas cositas, yo empecé a analizar videojuegos, el dibujante de mi cómic anterior hacía sesiones de dibujo, nos lo pasaba muy bien. Y en determinado momento llegó Éxito Crítico, y Éxito Crítico, como tampoco nunca pensamos que fuera a funcionar tan bien como ha funcionado, pues subimos los vídeos al canal de XD Factory y listo. Al final lo que pasó es que Éxito Crítico funcionó tan bien que básicamente es lo único que subíamos al canal y entiendo que la gente se ha acostumbrado a que XD Factory es el canal de YouTube en el que se publica Éxito Crítico. Posiblemente habéis leído por ahí o me habéis escuchado hablar de que Éxito Crítico se va a tomar un descanso, un descanso prolongado. Vamos a hacer uno, quizá dos o tres capítulos más, esperamos que el siguiente salga ahora en octubre, y a partir de ahí vamos a hacer una pausa muy significativa en nuestra relación con ese programa y esa forma de tratar la crítica cultural de juegos de mesa. Los factores son muchos y no os quiero ocurrir con ellos. Algunos son personales, otros son profesionales, otros tienen que ver con el mundillo en sí, pero básicamente siempre dijimos que haríamos éxito crítico mientras nos resultara divertido, y que seríamos honestos con nosotros mismos cuando dejase de serlo, y en este momento está dejando de serlo. No porque no disfrutemos de jugar y de preparar vídeos y de analizarlos y de publicarlos, sino porque la vida real nos está impidiendo hacerlo con un espacio, un espacio de tiempo, de espacio físicamente, de paz mental que nos permita afrontarlo de una forma positiva y que nos sume, de forma que estamos buscando huecos muy pequeños en los que grabar, y eso nos hace grabar con la angustia de que nos dé tiempo en esos tiempos, y eso sabemos que al final se nota en el producto final, y no queremos que éxito crítico vaya poco a poco degradándose hasta que ya ni siquiera nosotros estemos contentos con el resultado. Podemos estar muy orgullosos de todo lo que hemos hecho todos estos años y hasta ahora, y queremos retomarlo cuando podamos seguir estando orgullosos, sabiendo que estaremos orgullosos de lo que saquemos. Mientras tanto, vamos a reclamar a XD Factory como una marca genérica sobre la que experimentar, en la que en general se hablará del juego. Para mí el juego es la vida, a mí jugar es lo que me da la vida, es lo que me apasiona, pero me apasiona tanto en una mesa con amigos, como jugando a un videojuego retro como es Batman Story, como jugando a un juego de rol con mis sobrinos, como muchas otras cosas, y me gustaría que en este canal a partir de ahora haya un poco de todo. Me gustaría tomarme las cosas con más calma, me gustaría no tener prisa, no convertirme en un creador de contenido, sino no en un creador de cosas. Quiero hacer cosas que gusten, aunque gusten a menos gente, porque la frecuencia es un factor que a la gente le gusta mucho. Como decía antes, he empezado con una serie en la que estoy explorando Background Story, un juego del año 2000 que tiene muchísimos problemas de diseño, que ya hoy en día es muy complicado enfrentarse a ellos, y bueno, si os está gustando, pues guay, me alegro. Si no, volver pronto porque estamos preparando algunas cosas muy, 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 muy chulas. Y bueno, nos vemos por ahí. El mensaje es ese. Este va a ser un canal que va a tratar con el hecho de que la vida es juego. Si alguna vez habéis visto un documental de tigres, la parte del documental en la que se ve a los cachorros jugando y el locutor te explica que juegan para entrenarse, para cazar, tal y cual, de eso es de lo que vamos a hablar aquí, de cómo el ser humano juega y debe seguir jugando y lo hermoso que es jugar, por muy adulto que seas. Eso es lo que siempre nos ha fascinado y eso es lo que seguiremos tratando. Lo seguiremos tratando en muchas series, lo seguiremos tratando de muchas formas y lo seguiremos tratando en su día en éxito crítico. Así que por mi parte nada más. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Chao.